Siendo las 15 horas con 10 minutos del día 6 de septiembre del 2019, se da inicio a la sesión ordinaria de ayuntamiento, por lo que le solicito a la secretaria general proceda a tomar lista de asistencia. Le informo, presidente, que se encuentran presentes 15 de los 16 ediles. Existiendo quórum, se declara abierta esta sesión ordinaria de ayuntamiento y válidos los acuerdos que en ella se toman. Se propone para regirle el siguiente orden del día, por lo que le solicito a la secretaria general de lectura a los asuntos agendados. Sí, con su permiso. Como punto número uno, verificación de quórum y declaración de apertura. Punto número dos, propuesta de orden del día y en su caso aprobación. Punto número tres, lectura y en su caso aprobación del acta de sesión de ayuntamiento ordinaria de fecha de 15 de agosto de 2019. Punto número cuatro, lectura y turno de comunicaciones e iniciativas. Inciso A. Oficio enviado por el ciudadano Alfredo de Jesús Padilla Gutiérrez, síndico municipal, mediante el cual da a conocer el oficio número CPL guión cuatrocientos dieciséis guión sexagésima segunda guión diecinueve. Suscrito por el secretario general del honorable Congreso del Estado de Jalisco, donde remiten los acuerdos legislativos números cuatrocientos dieciséis, cuatrocientos diecisiete, cuatrocientos veintiuno, diagonal sexagésima segunda, diagonal diecinueve. Y la minuta de acuerdo, veinticuatro, diagonal sexagésima segunda, diagonal diecinueve. Número cinco, lectura, discusión y aprobación de dictámenes. Inciso A. Dictamen de la Comisión de Espectáculos y Festividades Cívicas, colegiada con la Comisión de Hacienda y Patrimonio, donde solicita se autorice lanzar la convocatoria con el objeto de que los interesados en la concesión de los espacios municipales que se encuentran en el interior del Parque Bicentenario, Palenque y eventos masivos dentro del marco de la Feria Tepabril dos mil veinte y dos mil veintiuno, presenten sus propuestas de conformidad con las bases y requisitos que se describen en la convocatoria respectiva, la cual se anexa al presente dictamen. Inciso B. Dictamen de la Comisión de Calles, Estacionamiento y Nomenclatura, para que se autorice oficializar la nomenclatura de la vialidad local denominada la Hacienda, solamente en lo que respecta al tramo del fraccionamiento Cuatro Caminos, para que quede con el nombre de la Hacienda de Cortés, de acuerdo con el dictamen anexo. Inciso C. Dictamen de la Comisión de Planación, Desarrollo Urbano y Obra Pública, donde solicita se autorice la recepción por parte del municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, de las obras de urbanización del desarrollo habitacional comercial y de servicios denominado Real Colonias, ubicado por la avenida Manuel Ávila Camacho, al noroeste de esta ciudad de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, conforme al dictamen respectivo. Inciso D. Dictamen de la Comisión de Promoción del Desarrollo Económico y Turismo, para que se apruebe la celebración del convenio de colaboración para la aplicación del programa estatal Apoyo al Empleo 2019, bajo la modalidad Compensación a la Ocupación Temporal, entre la Secretaría del Trabajo y Previsión Social del Estado de Jalisco y el Gobierno Municipal de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, de conformidad con el respectivo dictamen. Inciso E. Dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio, donde solicita se apruebe condonar permanentemente en el municipio, así como en las delegaciones y la agencia municipal, el cobro de la constancia de inexistencia de registro de nacimiento a partir de los 180 días de cuando nace el infante, de conformidad a la recomendación hecha por el Congreso del Estado de Jalisco, mediante la iniciativa de acuerdo legislativo número 325-62-19. Inciso E. Dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio, para que se enalcance al acuerdo de ayuntamiento número 618-2015-2018, de fecha 15 de marzo de 2017. Respecto al punto segundo, se informa al pleno de este ayuntamiento el cumplimiento de la condición ahí manifestada en relación al término de un año para que quedara construido el 20% del proyecto de las nuevas oficinas de la subdelegación Tepatitlán, del Instituto Mexicano del Seguro Social, en virtud de que a partir del 21 de mayo del 2018 ya se encuentran en funcionamiento dichas oficinas administrativas. Inciso E. Dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio, donde solicita, se autorice, se lleve a cabo la licitación pública para la adquisición e instalación de ocho mil luminarias de tecnología LED descritas en este documento para ejecutarse durante la actual administración municipal, de conformidad con el dictamen respectivo, de igual manera se autoricen los demás puntos especificados en el mismo. Inciso H. Dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio para que se autorice la ampliación al presupuesto de ingresos y egresos del ejercicio fiscal 2019 de 645 millones 108 mil 852 pesos con 12 centavos a 647 millones 440 mil 608 pesos con 46 centavos, conforme al dictamen respectivo. Inciso I. Dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio, donde solicita, se autorizan los ajustes presupuestales que se especifican en el dictamen anexo. Inciso J. Dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio para que se autoricen las modificaciones presupuestales que se describen en el respectivo dictamen. Inciso K. Dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio, donde solicita, se autoriza el convenio general de colaboración que celebran por una parte financiera Sociedad Nacional de Crédito, institución de banca de desarrollo, en su carácter de fiduciaria del fideicomiso denominado Fondo Jalisco de Fomento Empresarial, y por otra parte, el municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, para la creación de la Academia Fojal y el Fondo de Garantía Fojal Tepatitlán, instrumento para financiamiento de micro y pequeñas empresas de conformidad con el dictamen anexo. Punto número 6. Solicitud por parte de la ciudadana, presidente municipal, María Elena de Anda Gutiérrez, donde solicita, se autorice, habilitar como recinto oficial la explanada de la Plaza Morelos en el centro de esta ciudad, el próximo viernes 20 de septiembre del año en curso, a las 18 horas, para llevar a cabo la sesión solemne de este honorable ayuntamiento, con motivo de la conmemoración del 136 aniversario de la elevación a categoría de ciudad del municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco. Punto número 7. Punto número 7. Punto número 1. Solicitud por parte de la fracción de Movimiento Ciudadano, en voz de la presidenta municipal, María Elena de Anda Gutiérrez. Punto número 2. Solicitud del Partido Revolucionario Institucional, por parte de la regidora María Concepción Franco Lucio. Es cuanto el informó, presidente, que se incorporó a la presente sesión la regidora Blanca. ¿Sí la vi? Sí. Ah, ok. Gracias. Gracias. Les pido levanten sus manos si están de acuerdo en aprobar el contenido de la orden del día. Se aprueba por unanimidad los presentes. Gracias. Pasamos al siguiente punto, que es el número 3. Por lo que les pregunto si están de acuerdo que se omita la lectura del acta de ayuntamiento de sesión ordinaria de fecha 15 de agosto del 2019, por la razón de que con anticipación se les entregó una copia de la misma. Se les pide levanten sus manos si están de acuerdo en omitir la lectura. Se aprueba por unanimidad. Asimismo, les pregunto si alguien tiene alguna observación que hacer del contenido de dicha lectura. Les pido levanten sus manos si están de acuerdo en aprobar el contenido del acta mencionada. Se aprueba por unanimidad. Les solicito a la secretaria general de lectura el punto siguiente que corresponde al inciso 4. Sí, con su permiso. Esta es la lectura y turno de comunicaciones e iniciativas. Inciso A. Oficio enviado por el ciudadano Alfredo de Jesús Padilla Gutiérrez, síndico municipal, mediante el cual da a conocer el oficio CPL-416-62-19, suscrito por el secretario general del Honorable Congreso del Estado de Jalisco, donde remite los acuerdos legislativos números 416-417-421-62-19, y la minuta de acuerdo 24-62-19, a través de los cuales formulan un respetuoso exhorto para, número uno, el 416-62-19, implementar programas y acciones orientadas a la conservación, mejoramiento e incremento de la masa forestal, así como buscar la coordinación en los sectores públicos, privados y sociales, con diferentes niveles de gobierno para ese fin. El turno es propuesto por la Presidenta Municipal para la Comisión Edilicia de Desarrollo Rural, colegiada con la Comisión de Desarrollo Sustentable. Número dos, 417-62-19, que se actualiza la reglamentación municipal, a fin de armonizarla con la Ley Estatal de Equilibrio Ecológico y la protección al ambiente en materia de contaminación acústica. El turno es propuesto por la Presidenta Municipal para la Comisión Edilicia de Reglamentos y Vigilancia. Número tres, 421-62-19, que todos los vehículos oficiales porten a la vista calcomanías o logos distintivos de las dependencias a las que pertenezca. Turno propuesto por la Presidenta Municipal para la Comisión Edilicia de Administración y Gobernación. Número cuatro, minuto de acuerdo número 24-62-19, publicar la convocatoria que emite y remite el Honorable Congreso del Estado de Jalisco para la elección de los ciudadanos del Consejo de Participación Ciudadana y Popular para la gobernanza del Estado de Jalisco. El turno es propuesto por la Presidenta Municipal para la Comisión Edilicia de Desarrollo Humano, Social de la Juventud y Participación Ciudadana. ¿Es cuánto? El estudio levanta en su mano si están de acuerdo en aprobar los turnos propuestos. Se aprueba por unanimidad. Pasamos al siguiente punto, que es el número cinco, lectura, discusión y aprobación de dictámenes. Por lo que le solicito a la Secretaría General de Lectura, el inciso A. Sí, con su permiso. El inciso A es dictamen de la Comisión de Espectáculos y Festividades Cívicas, colegiada con la Comisión de Hacienda y Patrimonio, donde solicita se autorice lanzar la convocatoria en los términos propuestos a través de la página oficial de este Gobierno Municipal, con el objeto de que los interesados en la concesión de los espacios municipales que se encuentran en el interior del Parque Bicentenario, Palenque y eventos masivos dentro del marco de la Feria Teparil 2020 y 2021, presenten sus propuestas de conformidad con las bases y requisitos que se describen en la convocatoria respectiva, la cual se anexa al presente dictamen. ¿Es cuánto? Adelante, regidora Miriam, tiene el uso de la voz. Muchas gracias, Presidente. Buenas tardes, compañeros regidores. Bueno, este tema lo trabajamos en la comisión, donde se propuso unas bases, ahí las trabajamos, hicimos algunas modificaciones y se les hicieron llegar hace dos días. No sé si alguien tenga alguna observación. Lo hago de esta manera porque darle lectura está muy amplia y creo que tardaríamos mucho. Pero si alguien tuvo el tiempo de revisar y tuviera alguna observación, los escucho. Adelante. Buenas tardes, muchas gracias. Solamente una observación, si pudiéramos, además de lanzarla vía la página de internet del Gobierno Municipal, esto en virtud de que en varias convocatorias, solicitaciones, de repente hay alguno que otro ciudadano que dice, ¿sabes qué? Es que no me enteré. Bueno, es que está la página de internet, están las redes sociales, pero no, mi propuesta es que no estaría por demás, que en el caso, por ejemplo, de esta convocatoria, que se publicara en un, en este caso, en un semanario local, en un semanario local, como las visitaciones, si fueran nacionales, que se publicaran en un diario de circulación nacional o estatales de local, que también en un medio impreso estuviera. Ok, gracias, perdón, presidente, gracias, regidor. Estoy de acuerdo, el único problema es que nos retrasan las fechas. Por ejemplo, ahorita se me vino a la cabeza, ¿no?, en el siete días, sale mañana, sábado, pero pues ya no tenemos manera de anexarla. La convocatoria es todo lo que viene ahí atrás. Entonces, me refiero a, pudiéramos atrasar las fechas, porque, si se fijaron, la fecha de publicación sería el día lunes, porque ya hoy es viernes y ya no se alcanza a publicar. Y luego, la junta aclaratoria es para el día 12. El recibir las propuestas es el día 17. Y el 18 daríamos el fallo en la Comisión de Hacienda y Patrimonio colegiada con festividades. Si nos esperamos a pasarla un medio impreso, creo que nos tardaríamos mucho. ¿Por qué sacarlo en septiembre? Porque si no, nos pasaríamos hasta octubre y ya se nos vinieron otra vez encima las fiestas. Entonces, no sé si la presidenta tenga alguna observación. A ver, yo creo que si damos el fallo ahorita, positivo, no creo que ahorita vayan a ser siete días a hacer la impresión. Podríamos mandarle el día de hoy. A mí me parece que el siete días es como que el más visto, ¿no? Claro, por eso. Entonces, se me ocurrió. No, no, por eso. Si es para mañana, que ya, pues, de una vez, que se apruebe. O sea, se les habla, que nos esperen para el tiraje. Sí, y que salga publicado. Y que salga publicado ya. Y que salga publicado ya. Y tienes toda la razón, sí. ¿Verdad? Ok, ahorita lo arreglamos. Gracias, presidente. Bueno, ¿alguna otra observación? Betty. Yo, con su permiso, presidente. Buenas tardes, compañeros. Pues, mira, qué bueno que se está haciendo con tiempo la convocatoria. El año pasado tuvimos una experiencia que, por la premura del tiempo, pues, las modificaciones que se les hacen al Palenque siempre es mejor con tiempo, porque en esta convocatoria, como ya lo dice, ahí sí se va al nuevo concesionario, sí se le tiene que hacer algunas mejoras al Palenque. Entonces, a mí me parece bien que sí tengamos tiempo, precisamente, para esas mejoras que pretendan hacer el concesionario. Es todo. Gracias. Así es. Perfecto. Y sí me gustaría agregar, presidente, que no hago mención de nada de lo de las bases, porque, pues, no podemos publicarlas, ¿no?, hasta que salgan. Entonces, por eso se les entregó a ustedes, para que ustedes las pudieran ver, y mejor lo dejamos así hasta que sean publicadas. ¿Sale? Muchas gracias. Ok. Entonces, quienes estén de acuerdo, levanten la mano, por favor. Se aprueba por unanimidad. El acuerdo queda de la siguiente manera. Se autoriza la sala convocatoria con el objeto de que los interesados en la concesión de los espacios municipales que se encuentren en el interior del Parque Bicentenario Palanque y eventos masivos dentro del marco de la Feria Tepabril 2020 y 2021, presentes un propuesto de conformidad con las bases y requisitos que se describen en la convocatoria respectiva, la cual se anexa al presente dictamen, junto con la opinión que dio Chacho de que un medio local quedará impreso, que el cual será el siete días para que se levante el mismo día, el hoy. Le solicito a la Secretaría General de Lectura el siguiente punto, que corresponde al inciso B. Perdón, Presidente. Estaba firmando la convocatoria de una vez para mandar. Inciso B. Dictamen de la Comisión de Calles, Estacionamiento y Nomenclatura, para que se autorice a oficializar la nomenclatura de la vialidad local denominada la Hacienda, solamente en lo que respecta al tramo del fraccionamiento Cuatro Caminos, para que quede con el nombre de la Hacienda de Cortés. Esto con el fin de solucionar la confusión con la calle del mismo nombre ubicada en el fraccionamiento Jardines de Oriente. Lo anterior se solicita con base en lo dispuesto por los artículos 70, 71, 73 y demás relativos y aplicables del Reglamento de Construcción del Municipio de Tepatitlán, así como el numeral 28 del Reglamento de Desarrollo Urbano y Obra Pública para el Municipio de Tepatitlán de Monelos, Jalisco. Es cuanto. Gracias. Adelante, Regidor Gustavo. Tiene el uso de la voz. Muchas gracias, Presidente. Con su permiso. Buenas tardes a todos. Bien, el punto que estamos solicitando es con el fin de continuar con el proyecto de ordenamiento del municipio de Tepatitlán, en este caso es en la cabecera. Y quiero comentarles que estamos solicitando agregarle al nombre de esta calle que originalmente es Hacienda, agregarle de Cortés, ya que tenemos como antecedente que existen dos calles dentro de la cabecera municipal con este nombre. Una es precisamente en el fraccionamiento Cuatro Caminos y la otra es en Jardines de Oriente. Entonces, para no tener esta confusión y poder generar el orden, estamos solicitando que se le agregue en la calle que lleva el nombre de la Hacienda, que se le agregue de Cortés en el fraccionamiento Cuatro Caminos. Esto, obviamente, avalado por la Jefatura de Ordenamiento Municipal, quienes son los que junto con la Comisión estamos llevando a cabo este proyecto y ellos son los que nos proponen, de hecho, el nombre como tal lo estamos presentando en esta sesión. Gracias. Bueno, les pido levanten sus manos si están a favor en aprobar el punto expuesto. El acuerdo queda de la siguiente manera. Se autoriza oficializar la nomenclatura de la vialidad local denominada la Hacienda solamente en lo que respecta al tramo de fraccionamiento Cuatro Caminos, para que quede con el nombre de la Hacienda de Cortés, de acuerdo con el dictamen anexo. Le solicito a la secretaria general de lectura el punto siguiente que corresponde al inciso C. Sí, con su permiso. Este es un dictamen de la Comisión de Planeación, Desarrollo Urbano y Obra Pública, donde solicita se autoriza la recepción por parte del municipio de Tepatitlán, de Morelos, Jalisco, de las obras de urbanización del desarrollo habitacional comercial y de servicios denominado Real Colonias, ubicado por la avenida Manuela Vila Camacho, al noroeste de esta ciudad de Tepatitlán, de Morelos, Jalisco, propiedad de Santa Elena, IN, SADCB, toda vez que cumple con los requisitos que marca el Código Urbano y demás leyes y reglamentos relativos y aplicables. Es cuanto. Adelante, regidor Luis Arturo. Presidente de la Comisión de Planeación, tiene el uso de la voz. Gracias, buenas tardes a todos. La solicitud que nos hace esta empresa es que recibamos el fraccionamiento denominado Real Colonias, ubicados al noroeste. En la Comisión se presentaron las constancias respectivas, las cuales cumple con todos los requerimientos para seguir con su proceso. Ahorita se solicita, se autoriza esta petición. Es cuanto. Les pido que levanten sus manos y están a favor de aprobar el punto expuesto. Se aprobó por unanimidad. El acuerdo queda de la siguiente manera. Se autoriza la recepción por parte del municipio de Tepatitlán, de Morelos, Jalisco, de las obras de urbanización del desarrollo habitacional comercial y de servicios denominado Real Colonias, ubicado por la avenida Camacho, al noroeste de esta ciudad de Tepatitlán, de Morelos, Jalisco, conforme al dictamen respectivo. Les solicito a la secretaria general de lectura el punto siguiente que corresponde al inciso D. Sí, con su permiso. Este es un dictamen de la Comisión de Promoción del Desarrollo Económico y Turismo para que, primero, se apruebe la celebración del convenio de colaboración para la aplicación del programa estatal Apoyo al Empleo 2019 bajo la modalidad Compensación a la Ocupación Temporal. Entre la Secretaría del Trabajo y Previsión Social del Estado de Jalisco y el Gobierno Municipal de Tepatitlán, de Morelos, Jalisco. Segundo, dicho convenio surtirá efecto a partir de la fecha de su firma y tendrá una vigencia de 60 días. Tercero, asimismo, se faculten los representantes del Gobierno Municipal, los ciudadanos María Elena de Anda Gutiérrez, Alfredo de Jesús Padilla Gutiérrez y Lucía Lorena López Villalobos en su carácter de presidente municipal, síndico municipal y secretario general, respectivamente, para la firma del convenio respectivo. Es cuanto. Adelante, regidora Miriam. Tiene el uso de la voz. Gracias, presidente. Bueno, este tema, si recuerdan, ya habíamos contratado a 64 personas para temas de servicios municipales, en donde el Gobierno del Estado de Jalisco hace... los contratamos nosotros, pero ellos les pagan directamente. Lo único que nosotros hacemos es recibirlos para que apoyen en trabajos del ayuntamiento. Estas 10 personas vienen a trabajar en áreas administrativas. Está en promoción económica, en oficialía mayor y en gestión incluyente. Es donde vienen a trabajar estas personas. De igual forma, pagadas por el Gobierno del Estado. Gracias. Entonces, les pido levanten su mano si están a favor en aprobar el punto expuesto. Se aprueba por unanimidad. El acuerdo queda de la siguiente manera. Se aprueba la celebración del convenio de colaboración para la aplicación del programa estatal apoyo al empleo 2019 bajo la modalidad compensación a la ocupación temporal entre la Secretaría del Trabajo y Previsión Social del Estado de Jalisco y el Gobierno Municipal de Tepaitlán de Morelos, Jalisco, de conformidad con el respectivo dictamen. Le solicito a la Secretaría General de Lectura al punto siguiente que corresponde al inciso E. Sí, con su permiso. Este es un dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio donde solicita se apruebe condonar permanentemente en el municipio, así como en las delegaciones y la agencia municipal, el cobro de la constancia de inexistencia de registro de nacimiento a partir de los 180 días de cuando nace el infante, de conformidad a la recomendación hecha por el Congreso del Estado de Jalisco mediante la iniciativa de acuerdo legislativo número 325-62-19. ¿Es cuánto? Adelante, regidora. Conchistina, el uso de la voz. Gracias. Muy buenas tardes a todos. La Comisión de Edilicia también vio este asunto, ya que derivado a que la Presidenta en su momento, en la sesión número 26 del día 18 de julio del 2019, pasó el número de acuerdo legislativo número 325 a la Comisión Edilicia de los Derechos Humanos, Igualdad de Género y Asuntos de la Niñez, derivado a que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 4, párrafo 8, establece que toda persona tiene derecho a la identidad, la cual también menciona que es obligatorio registrarse inmediatamente después de su nacimiento. El artículo 15 marca que no podrá condicionarse los derechos ni a la educación ni a la salud, pero conlleva a muchos problemas, por lo cual el niño no tiene una identidad y es necesario que se registren. Bien, pasados este tiempo, se cobra una acta de inexistencia a los documentos, a que ya se haya registrado, por tal motivo muchos padres de familia dejan de registrarlo. Bien sabemos que hay momentos, sobre todo cuando tienen un niño, los gastos se hacen cada vez más grandes y hay gente que de plano no ajusta ni para registrarlos. El motivo de esto es que no se les cobre, y bien la Presidenta Municipal nos dio la indicación de que no se cobre esto permanentemente para que se haga una campaña constante para que los niños estén registrados y por lo menos en nuestro municipio no existan niños con este problema de inexistencia. Además, quiero platicarles que leyendo un poco de todos los municipios de Jalisco, solamente siete municipios tienen esta gran visión de ver que preferiblemente no se les cobre, que es un arduo trabajo revisar cada uno de los documentos y actas que ya tienen para ver que no estén. Es un trabajo arduo que hacen, por eso se cobre el acta de inexistencia, pero para nuestro municipio la prioridad son que estén registrados y que tengan el derecho al nombre, a la nacionalidad, al estudio y a todas sus actividades con un nombre y un registro. Muchas gracias. Bueno, les pido levanten sus manos si están a favor de aprobar el punto expuesto. Se aprueba por unanimidad. El acuerdo queda de la siguiente manera. Se aprueba condonar permanentemente en el municipio, así como en las delegaciones y la agencia municipal, el cobro de la constancia de inexistencia del registro de nacimiento a partir de los 180 días de cuando nace el infante, de conformidad a las recomendaciones hechas por el Congreso del Estado de Jalisco, mediante la iniciativa de acuerdo legislativo número 325, diagonal 62, diagonal 19. Le solicito a la secretaria general de lectura el punto siguiente que corresponde al inciso F. Sí, con su permiso. Este inciso es un dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio para quien alcance el acuerdo de ayuntamiento número 618, guión 2015, diagonal 2018, de fecha 15 de marzo de 2017. Respecto al punto segundo, se informa al pleno de este honorable ayuntamiento el cumplimiento de la condición ahí manifestada en relación al término de un año para que quedara construido el 20% del proyecto de las nuevas oficinas de la subdelegación Tepatitlán del Instituto Mexicano del Seguro Social, en virtud de que a partir del 21 de mayo de 2018 ya se encuentran en funcionamiento dichas oficinas administrativas. Es cuanto. Adelante, síndico Alfredo de Jesús Padilla, tiene el uso de la voz. Gracias, presidente municipal. Buenas tardes, compañeros regidores, compañeras regidoras. Tienen en sus manos un dictamen, lo vieron en la Comisión de Hacienda y Patrimonio. En la administración pasada se les donó un terreno al IMSS, que está allá por Popotes, donde parte de esos compromisos o esa escritura se hizo una condición que si en un año no quedaba concluido al menos el 20% de esa donación, que era para proyectos de salud, entonces regresaba al municipio. Obviamente, pues se cumplió la tarea. Ellos, en la parte jurídica del IMSS, están solicitando, lo tienen también en anexo en su dictamen, solicitan a la presidenta municipal, al ayuntamiento, para quitar esa condición ante, bueno, ya que lo cumplieron, para lo que pueda venir, ¿no?, en diferentes proyectos. Obviamente no hay ningún problema por la parte jurídica. Y ahora lo que nos piden es que ya quitemos esa condición, ¿no?, que ya se cumplió de parte del IMSS. ¿Es cuanto? No sé si... Les pido, levanten sus manos si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto. Se aprueba por unanimidad. Entonces, ¿el dictamen quedaría? Pues así, único. Único, sí, ¿no? Dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio para que alcance el acuerdo de ayuntamiento número 618-2015-2018 de fecha 15 de marzo del 2017, respecto al punto segundo, se informa al pleno de este ayuntamiento el cumplimiento de la condición ahí manifestada en la relación al término de un año para que quede construido el 20% del proyecto de las nuevas oficinas de la subdelegación Tepatlán del Instituto Mexicano del Seguro Social, en virtud de que a partir del 21 de mayo del 2018 ya se encuentran en funcionamiento dichas oficinas. Le solicito a la secretaria general de lectura el punto siguiente que corresponde al inciso G. Sí, con su permiso. Este es un dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio donde solicita primero se autorice y se lleve a cabo la licitación pública para la adquisición e instalación de ocho mil nominarias de tecnología LED descritas en este documento para ejecutarse durante la actual administración municipal, es decir, al 30 de septiembre de 2021, con cargo a las partidas presupuestales que determine el encargado de la Hacienda y Tesorero Municipal y bajo el esquema de una instalación masiva en 45 días y pagos parciales mensuales, a partir del 30 de noviembre de 2019 y hasta el 30 de septiembre de 2021. Segundo, el Ayuntamiento Constitucional de Tepatlán de Morelos, Jalisco, apruebe y autorice facultar al encargado de la Hacienda y Tesorero Municipal a erogar la cantidad de dinero derivado del ahorro mensual proyectado, 1.9 millones de pesos mensuales, una vez que la sustitución de las ocho mil nominarias se haya efectuado para hacer frente al compromiso adquirido por concepto de este proyecto. Tercero, el Ayuntamiento Constitucional de Tepatlán de Morelos, Morelos, Jalisco, Faculta de los Ciudadanos, Marilena de Anda Gutiérrez, Alfredo de Jesús Padilla Gutiérrez, Lucía Lorena López Villalobos, José María Gómez Martín, José Armando Bautista Gómez y José Alberto Trujillo Aguirre, en su carácter de presidente municipal, síndico municipal, secretario general, encargado de la Hacienda y Tesorero Municipal, director de servicios públicos municipales y ecología y jefe de alumbrado público para que suscriban la documentación, oficios y demás instrumentos que sean necesarios para el cumplimiento y ejecución del presente acuerdo. Cuarto, el Ayuntamiento Constitucional de Tepatlán de Morelos, Jalisco, apruebe y autorice facultad al encargado de la Hacienda y Tesorero Municipal, la dirección de servicios municipales y ecología y la jefatura de alumbrado público a coadyuvar a la ejecución del presente acuerdo. Quinto, el Ayuntamiento Constitucional de Tepatlán de Morelos, Jalisco, instruye y faculte al Comité de Adquisiciones a realizar el procedimiento de licitación pública nacional bajo los lineamientos escritos en el presente documento y a las leyes y reglamentos correspondientes. Es cuanto. Adelante, regidor Luis Arturo, tiene el uso de la voz. Con su permiso, gracias. Pues es de todos conocido que una demanda social es la cuestión de la iluminación, hablando cabecera municipal, hablando delegaciones y hablando de rancherías. Esta propuesta, este proyecto de buscar la adquisición de esas 8 mil luminarias, donde es reconocer el trabajo que hizo alumbrado a través de Beto, donde están ahí las estadísticas anexas a la información, pues ahorita lo que se busca es, pues autorizar el proyecto, primero, que no exista un endeudamiento. Conocemos que hay un gasto mensual del pago de energía y el primero es no endeudarnos, sino hacer un uso eficiente de ese recurso. Tenemos ahí datos aproximados, se hicieron estudios de varios circuitos donde ya se instalaron históricamente algunas lámparas y rondamos sobre 4 millones de pesos mensuales, aprox, más o menos dependiendo los meses de consumo. Estas 8 mil lámparas equivalen a un consumo mensual aproximadamente de 2 millones 700 mil, que una vez instaladas, el consumo de esas lámparas rondarían 750, 780 mil pesos. Por eso ahí menciona que el pago no deberá de exceder el monto de ahorro del mismo mes. También dentro del dictamen, pues se enuncia que las lámparas se instalen en un periodo no mayor de 45 días para que los pagos inician posterior a la instalación para tener el ahorro, para que desde el primer mes al tener ese ahorro, poder empezar a pagar. ¿Por qué se enuncia desde los meses de este presupuesto 2019? Porque ya está presupuestado un consumo de energía para este ejercicio. Entonces, si se instalan, pues es que ese mismo pago de ese consumo, pues iría una parte al pago de estas luminarias y la otra por el resto de las lámparas. No se está haciendo una cobertura al 100%. Tampoco estamos trasladando a otra administración, de ahí de las cuentas de los meses. Ciertamente va a ser a través de una licitación pública, quien guste ingresar a ello, y estará en la parte de las personas que ofrezcan, en el término de negociación, la parte del financiamiento buscando un ahorro adicional. Sí, eso es a grandes rasgos. La parte técnica, la ficha también de las especificaciones de las luminarias, ahí están anexadas al documento. No todas las luminarias son de la misma capacidad. Recordemos que de una luminaria a otra en cuestión de calles es diferente, por eso habrá luminarias de 100, habrá de 60, habrá de 40, donde el estudio ahí lo manifiesta. Está de manera detallada calles, rancherías, en las delegaciones en qué calles se hizo el estudio pertinente. Es cuanto. Adelante, Concha. Bueno, buenas tardes otra vez, compañeros, de nuevo. Yo estuve en una comisión en donde Beto, el encargado de alumbrado público, nos presentó detalladamente cada una de las actividades que hacen, cómo fueron viendo las necesidades de las luminarias. Y, bueno, la verdad, un estudio consciente, trabajado, pero en este momento, no en este momento, sino me quedé revisando todo porque realmente se me hizo un muy buen trabajo el que hizo. La única duda que me quedó es que él nos comentaba que muchas de estas luminarias ya tienen, ya las han probado, ya tienen el contacto, pero nunca nos presentó más o menos cuánto cuestan las luminarias para saber que, aparte del ahorro, cuánto sería lo que ahorraríamos. Entonces, no sé si Beto, que está aquí, le pudiéramos, si sabe el costo y si le pudiéramos dar el uso de la voz para que nos demos una idea. La verdad es que hizo un trabajo excelente, nada más si sería algo que todavía nos aportaría para el conocimiento total de la situación. Sí, a ver, quiero entender. Una pregunta es el costo de la luminaria en relación a lo que es poste, mica, ¿es el costo de la luminaria? El costo de lo que vamos a comprar con lo que vamos a ahorrar. De acuerdo a números, ronda cerca de los 40 millones de pesos. De acuerdo al ahorro, no está tipificado el total porque dentro de la licitación lo que se busca, ese es nuestro tope, porque la idea es no pagar más de lo que vamos a ahorrar. Entonces, en promedio, las luminarias pues andan, dependiendo los watts, cinco mil pesos, un poco más dependiendo los watts que tienen. Pero el monto total ronda los 40 millones de pesos. No, eso sí no lo explicó en la comisión. Yo, eso es a lo que preguntaba, más o menos cuánto cuesta una luminaria para, eso era, individual, más o menos. Más o menos, cinco mil pesos, más o menos. Ok, esa era una de mis dudas, porque realmente hizo y nos lo presentó a los que estuvieron y después se invitó a todos los demás. Y la verdad hizo un muy buen trabajo, muy consciente, pero me puse a revisar y dije, bueno, ¿y cuánto sería si realmente ahorramos como cuánto más nos quedaría? ¿Sí? Adelante, Carmelita. Muchas gracias, presidente. Buenas tardes a todos. Bueno, yo también, muy conforme con este proyecto, muy consciente de que esto va a favorecer enormemente al ayuntamiento y al favorecer al ayuntamiento se favorece la ciudadanía. Pero ya ven que a mí me da por preguntar, por investigar, por andar sacando costos en otros lados. Y bueno, en breve, no sé mucho de esto, pero en breve les digo que los resultados que tuve al investigar es que las especificaciones que se piden, la ficha técnica que se pide para la licitación, está excedida, exagerada. ¿Qué quiero decir con esto? Que no se requiere tanto para el servicio que pedimos. Y esto significa que si redujésemos algunas especificaciones, nos ahorraríamos dinero y tendríamos el mismo resultado en luminarias. Por decirles, dos puntos, porque no me quiero exceder tanto. Uno, en las especificaciones, bueno, yo no entiendo de las claves, pero me la mencionaron. La clave XX1, por decir algo, dice que la luminaria es sumergible, cosa que no necesitamos, porque ninguna de nuestras luminarias es para alberca. No necesitamos que sea sumergible. Aparte, la luminaria es sumergible, requiere otro tipo de luz. Si no se conecta a ese tipo de luz, resulta contraproducente en riesgo, porque quien la maneja, corre riesgo. Entonces, esa parte se podría eliminar. Otra. Otra especificación dice el tipo de luz que da cada luminaria. Y esta luz LED con X watts, ya sea 60, 40 o 100, da la luz cálida. Y yo pienso que ya no queremos usar la luz cálida, porque es esa luz amarilla que nos dan la luz que tenemos antes. Queremos la luz de día. Entonces, no es necesario tampoco esa especificación. Pero son muchísimas. Que si las adaptáramos a algo más real de lo que realmente necesitamos para el servicio y apegándonos al buen funcionamiento del aparato, de la luminaria, y a la garantía, eso sí, la garantía, apegarnos a la garantía, podríamos reducir el presupuesto. A mí, realmente, me encanta que no tengamos deuda. Eso me encanta. Pero me encantaría más que este ayuntamiento, esta administración, pudiera ver el ahorro en las arcas del ayuntamiento, aunque fuera unos meses. porque, o sea, lo vamos a gastar de todas maneras, o sea, en pago de Comisión Federal, o sea, en abono, lo vamos a gastar. Pero qué tal que lo paguemos antes y unos necesitos, realmente, tengamos el ahorro para que decidamos hacer otro tipo de cosas. Esa es mi opinión. Hay cientos, miles de empresas, yo consulté dos, las dos me dijeron lo mismo, pero igual, y ustedes, compañeros, a lo mejor no son tan mitoteros como yo, pero podrían consultar por su parte otra opinión y si pudiésemos quitarle un poquito a las especificaciones, nos ahorraríamos en ese presupuesto. Es cuanto. Gracias. Mira, Carmelita, las especificaciones que se están solicitando no fue invención ni de Beto ni de nadie. Las tomaron de las mismas lámparas que ya tenemos funcionando. Son las lámparas que ya tienen bastante tiempo, que siguen dando la misma luz, el mismo alcance, o sea, que hay lámparas que tienen el mismo tiempo puestas y nomás dan luz arriba. Ya en la calle, en el piso no se ven. Entonces, todos esos datos que decían sumergibles, todos, yo he recibido, como tú dices, cientos de miles, he recibido bastantes empresas que me ofrecen las lámparas. Todas, todas me ofrecían los mismos requerimientos que estamos pidiendo. Entonces, yo creo que los quites, los pongas, el precio va a ser el mismo y la oferta va a ser la misma. Entonces, nosotros lo que queremos realmente, yo ahorita le voy a dar si me permiten el uso de la voz a Beto, porque es un tema que técnico que yo estoy hablando lo que fueron los señores a proponerme. Pero para que quedemos más tranquilos, este, si le damos el uso de la voz ¿quién me autoriza? A ver, sí. Gracias. Gracias, buenas tardes a todos. No sé, pero, ustedes me dicen, ¿va a ser el cambio de la lámpara con Toy Poste? No. No, bien. ¿El cable sí se va a cambiar de la lámpara? Sí, el cable, el cable sí. Sí, porque si a la mejor no te da el mismo. el cable sí está ya viejo o algo, por ahí escapa energía y no lo va a decir el experto, pero esa era mi pregunta nada más, por si no toman el tema. No, el poste se queda y se cambia el cable junto con la lámpara. Con eso hay. Entonces, ¿quién me autoriza la voz que use el uso de la voz? Beto, por favor, levanten su mano. Se aprueba por no. Ok, Beto, tú ya escuchaste las preguntas de los regidores, contestarlas, por favor. Bueno, a media luz no más. Bueno, dicen que Casa de Herrero ha sido un color. Sí, contestando sus preguntas, señora regidora, la luz que se pretende cambiar en la luz blanca como la que tenemos en la zona centro. De hecho, la luz teme, la luz cálida ya la vamos a desechar porque tenemos que manejar los grados de cada luminaria que estamos manejando. Por ahí presentamos unas imágenes de la plaza con ya con la luz, con la tecnología que tenemos ya hace año y medio y tenemos varios puntos en delegaciones y avenidas. Ahorita tenemos registradas 977 lumineres ya instaladas que ya pasaron la prueba. Respecto a lo que dice usted, respecto a las especificaciones, no nos lo sacamos de lo de abajo de la manga, sino simplemente estamos en las especificaciones que trae el reglamento del número público que se les está entregando a todos los fraccionadores porque les voy a decir una cosa, su servidor, muchos de ustedes ya me conocen, tengo 20 años trabajando aquí en la misma área, ahorita les agradezco toda la confianza que me tienen aquí y yo soy de las personas que a mí me dieron un consejo hace muchos años, hay que dejar marca, donde te pongan. Entonces aquí tratamos de hacer lo mejor posible, tratamos de manejar los números lo mejor, las 8 mil luminarias que se pretenden adquirir es por medio del ahorro, si nosotros esas 8 mil luminarias nos están consumiendo ahorita realmente 2 millones 700 mil pesos pagaremos nomás con 780 mil pesos teniendo un ahorro de 1 millón 800 por mes especificaciones les voy a decir muchas cosas, habría quien les diga que les van a dar 10 años de garantía, pero yo con la experiencia que tengo yo trabajando en alumbrado, yo no quisiera que cuando ustedes ya no estén en el ayuntamiento en dos años lo que pasó en Acatí lo que pasó en Tototlán dejar un problema para diario, que están en demanda esos municipios porque no se pegaron las especificaciones y todos por vender ellos vendieron el mejor producto nosotros nos estamos pegando al reglamento del alumbrado público las especificaciones las estamos manejando de hecho el otro les decía el comentario yo a todos que tenemos varias lámparas instaladas de varias empresas aquí y de eso es lo que dice usted de la hermeticidad de la agua estamos hablando que estas lámparas se hicieron las pruebas acuáticas porque cuando la humedad ahorita que tenemos el temporal de lluvias nos dañan los drivers nos dañan lo que es la plaqueta de los leds son las lámparas que nos dan ahorita por eso está la prueba de agua porque yo me prestaron 27 luminarias que instalamos en la avenida Jacarandas y duraron 7 meses y yo le dije al proveedor estas lámparas nos van a pagar porque no tenemos la hermeticidad que traemos dijo no no importa si te falla algo yo te lo cambio a lo que voy es esto ustedes traen las especificaciones del producto saben quién tiene ese producto que le entren a la licitación ¿por qué? porque yo de antemano como ahorita que tengo dos meses y medio de jefe de alumbrado público yo no quiero dejar problemas para nadie y mucho menos a la confianza que ustedes me están dando para sacar este proyecto este proyecto se va a manejar únicamente con el ahorro no se va a incrementar no se va a pedir a las arcas del municipio simplemente que sobre el puro ahorro vamos a dejar esto a que cuando concluya la administración de la señora Nena no se deba ningún porque anteriormente quisieron manejar un app un endeudamiento a 10, 15 años entonces ¿qué se sugirió? se los digo aquí en confianza la señora me habló hablamos del proyecto y el detalle fue que no queda endeudamiento ¿sí? ¿por qué? porque eso se presta a malas cosas si se fijan ustedes manejan el reglamento del empleo público ustedes lo tienen estamos pidiendo lo que es alguien le puede decir ¿sabes qué? en las especificaciones yo no te cumplo esto pero con esto te doy más no estamos jugando con la con porque es algo de dinero que se va a invertir si se llegan a aprobarlo ustedes y queremos que esto quede de la mejor manera para municipio tanto como ustedes y como su servidor yo da la mejor cara ante el ayuntamiento y la confianza que me han dado de que algo va a ser para bien tenemos en una calle ubicada nosotros luminarias de diferentes empresas que podemos ir a ver el día que gustan por la noche yo traigo un aparato para checar lo que es la luminosidad y unas lámparas que tienen dos años ya me están dando la luz abajo porque las pusimos en ese punto porque quiero presentar evidencias de lo que estamos presentando si nos fuéramos a la ligera pues yo pienso que no habría tanto poner las especificaciones nomás les dejo bien en claro que las especificaciones es lo que se maneja en el reglamento del umbrado público gracias y esta es una licitación abierta nacional o sea el que quiera venir a a mostrar y presentar su solicitación bienvenidos aquí no estamos casados con nadie aquí la cosa es transparente y si alguien tiene algunos conocidos que quieran venir a a participar bienvenidos nada más quiero hacerles de su conocimiento que desde que lo vimos que nos lo presentó también la presidenta dijo que era nacional y que se iba a hacer en varios medios de comunicación ¿por qué? porque necesitamos que esto quede claro y creo que y transparente sobre todo el ayuntamiento va a quedar este sanado de deuda que es algo muy importante el trabajo me pareció excelente felicidades ok gracias adelante muchas gracias muchas de las dudas que traía ya se han ido aclarando yo nomás traigo unas observaciones la primera y eso es en lo personal me hubiera gustado que la comisión de hacienda hubiese sesionado colegiada con la comisión de servicios públicos municipales lo comenté aquí para ver los dos temas lo técnico y lo financiero si sería bueno que en este punto en el primer punto dice se autoriza se lleva a cabo la licitación pública es nacional ponerle ahí que diga licitación pública nacional que en el segundo donde dice la erogar la cantidad de dinero derivado del ahorro mensual proyectado de 1.9 millones de pesos yo no sé si ese ahorro va a ser así 1.9 millones de pesos mensualmente más bien agregarle a disponibilidad del recurso inclusive en el acuerdo ponerle porque tenemos que tener todas las garantías para el municipio este problema del alumbrado público pues es un problema yo creo que en todo el municipio es lo mismo es delicado en muchos casos ha sido muy asqueroso su manejo creo que Guadalajara tiene una bronca por haber concesionado este tema por 10 años y ya hay luminarias que no sirvieron para nada y traen broncas legales lo que decía Beto en Tototlán en Acatí por lo que tenemos que tener la garantía y no estaría por demás también ponerle que si no hay ahorro pues no hay pago si no se ahorra pues no se paga conforme se vaya ahorrando o se va pagando yo supongo que esta empresa o sea la empresa que se va a a contratar debe tener un sustento financiero muy fuerte porque va a tener que ser una buena inversión para que toda la luminaria es para nosotros poder pagar a partir de noviembre del 2019 una de las dudas y otra ya era el tema ya lo comentó Conchita cuánto cuesta o sea cuánto cuesta una lámpara yo haciendo los números y rápidamente con un ahorro de 1.9 millones mensuales y vamos a pagar por 23 meses son 43 millones 700 mil entre 8 mil luminarias aproximadamente sale 5 mil 462 pesos por luminaria que yo en primer término diría caray pues cuesta en cara no pero esta administración en estos no en un primer término yo diría ah caray pero para que para terminar la idea no dejar esa duda pero ya investigando por ejemplo nuestros primeros nueve meses hemos comprado 48 lámparas y esas lámparas han costado entre 6 y 7 mil pesos ahora me queda claro que 5 mil 462 pues pues está bien yo no sé si las que hemos comprado Beto pregunta para ti cumplen con esos esas 48 lámparas tipo led que se han adquirido esta administración cumplen con todos esos requisitos que vienen ahí en las bases de la de la licitación si eso sí cumplen con las especificaciones y comentarles que ahí en la moderna de los públicos tenemos las labas de diferentes empresas que ellas tienen a recuperar sus productos porque no pasan las nuevas de hacer el mismo también que las dominantes se retire se buscaría un micrófono de buscar a un municipio que está manejando el producto Beto ¿puedes tomar el micrófono por favor porque no queda grabado desde el principio Beto otra vez comentarte las lámparas que se acabaron de adquirir en esta administración si cumplen con el reglamento de alumbrado son las que están en las especificaciones y hacerles mención que también al retirar esas 8 mil luminarias se buscaría ya sea a uno de los mismos proveedores que nos venden el producto o buscar un municipio que quisiera comprar el producto que nosotros retiraríamos porque nos comentaba la señora Conchita que si se nos llegara a bajar la cuestión de material perdón este al ratito diríamos sabes que por sacar el compromiso agarra de las que quitamos ya no es recomendable nosotros quitar una lámpara de 150 watts porque si no el ahorro no nos terminaremos generando queremos nosotros hacer una presentación a otros municipios a quien le interesaran esas 8 mil luminarias para que también sacaran un fondo ahí para recuperación y lo que desea el regidor Toño las luminarias van a por las garantías del producto que tienen que instalar el cableado y vamos a atacar el sistema medido para tener un ahorro real entonces esto si chacho si cumple con las especificaciones y lo de las luminarias pues si se llegara a hacer esto buscar quien o darnos la tarea quien interese ese producto que se va a tirar porque ya no va a ser recomendable ni tenerlo en una bodega ni tenerlo en un lugar para que nosotros hagamos uso de él a ver en el micrófono perdón ya ves que en todo en casi por lo regular ahorita en todos los fraccionamientos nos están pidiendo la antivandálica antivandálica si también sería aquí también así es eso es bueno porque no las quebran esas luminarias que comentas toño si estas luminarias que están instaladas que comentan también chacho podemos hacer la prueba de 20 yules le llaman la prueba de impacto nosotros les podemos dar con un martillo y hacemos la prueba de impacto porque tenemos varios puntos conflictivos en Tepa que fue donde se empezaron a instalar esas lámparas porque si ustedes seca ahorita el presupuesto de alumbrado no nos está alcanzando para cubrir todo lo que es el municipio entonces optamos por meter esas luminarias en los puntos conflictivos para no gastar tanto dinero nosotros en esas zonas mira yo un comentario que tengo algunas lámparas van a costar tener un costo y otras menos porque no es el mismo costo de las de 100 watts que las de 40 entonces a lo mejor te van a costar más de 5600 pero y las de 40 pues va a costar mucho menos de 5000 entonces se va a compensar un gasto con otro y decirles pues que aquí el ganón va a ser la administración entrante porque nosotros vamos a este junto en esta administración vamos a pagar lo que ya se está presupuestado o sea no se va a presupuestar el año que entra más de lo que está presupuestado este año pero si dios quiere ya con todos estos ahorros y habiendo pagado ya las 8000 lámparas la siguiente administración va a tener la oportunidad de cambiar si quiere las 5 o 7000 lámparas que faltaran para completar las 13.000 de la misma calidad entonces ahorita realmente un ahorro ahorro como decía que quiere ver un ahorro pues lo iremos a ver en unos 2 3 meses si contamos lo que realmente son los 24 meses de los 2 de los 2 años entonces a lo mejor tendríamos ahorro de 2 3 meses que si lo vamos a ver pero la administración siguiente son los que van a tener la oportunidad de comprar más lámparas con ese dinero adelante regidora si buenas tardes abonando un poquito este regidor chacho este el precio tal vez de las luminarias no tal vez de las luminarias que se compraron en poquito volumen es muy diferente al que se puede dar en licitación tal vez por eso ve la diferencia del precio porque si en una licitación baja mucho el precio gracias adelante o tal vez fue punto de poste fue punto de poste en la luminaria no comentarle me hacían mención también sobre las lámparas que se han comprado nosotros sacamos el estudio de los circuitos que tenemos anteriormente les voy a poner un ejemplo si pagamos 108 mil pesos de un circuito ahorita por ahí tienen el dato que estamos pagando 46 mil pesos es lo real eso es lo que nos basamos al estudio y desde la administración pasada empezamos a cambiar esas 977 luminarias que están ubicadas en diferentes puntos del municipio bueno adelante nada más y comentar pues que hay el margen del 1.9 millones o el 1.900 mil ese es el margen de negociación una vez que se que llegue la de la convocatoria entonces ahí sí se tiene que marcar por los meses buscando también presionar que los tiempos se cumplan si sabemos en cuestión de los consumos que hay puede haber meses que se hace un ahorro mayor no es un ahorro la palabra es una economía una economía mayor o menor pero sí que esa cantidad queda definida de esa forma porque es para la cuestión de la negociación gracias bueno entonces les pido adelante doctor sí bueno comentar nada más que Tepatitlán sigue creciendo se sigue construyendo más de acuerdo al censo que por ahí vi reportado en 2018 había mil lámparas menos que ahorita tenemos hay que pensar que en un año más va a haber mil lámparas más posiblemente solicitar de repente que en obras públicas en construcción los nuevos fraccionamientos o la gente que vaya creciendo que sea en este tipo de lámparas para que el alumbrado sea uniforme y que sea también de la misma calidad en ese sentido comentar también que en este caso según lo que habíamos comentado por ahí también cuando nos informaron iban a ser un poco menos de lámparas que ya están ubicadas no las ocho mil eran como siete mil y tantas faltaban sobraban como trescientas y tantas nos comentaban también ahí que sería interesante el resto de las que no están ubicadas para poder iluminar las áreas que son muy sensibles a la población yo ahí hacía la observación y lo comento ahorita del asunto por ejemplo la pista para los corredores de ahí del área del Pipón desde este año es una es una petición que hacen que corren está muy irregular y el problema es que no está iluminado entonces ahí sí quedaría muy bien que de repente se pudieran destinar algunas de estas lámparas que van a sobrar porque sí según el dato que tengo por aquí se iban a destinar siete mil seiscientas doce lámparas que sí tenían ubicadas se van a adquirir ocho mil entonces quedaría algo así como trescientas y más darles una ubicación adecuada en áreas estratégicas donde manda la población eso ya está contemplado doctor y decirles que eso es lo primero que se va a hacer sobre todo ubicar este tipo de lámparas en los lugares más estratégicos donde haya más vandalismo donde hay más oscuridad o sea para que inhibir de verdad al delincuente es lo que nos hace falta alumbrar al pueblo porque con una buena comunicación y un buen alumbrado este podemos disminuir la la delincuencia ¿verdad? bueno ahora sí les pido levanten sus manos si están a favor de votar el punto expuesto con las este especificaciones que nos acaba de dar el doctor poner en los puntos estratégicos de y ponerle el contrato que si no hay ahorro no se paga no no sí y lo que dijo Chacho se aprueba por unanimidad esas son esas son eso es ya eso ya sería especificaciones dentro del contrato ¿verdad? porque no tenemos no vamos a tener más que ese presupuesto ¿verdad? ok el acuerdo queda de la siguiente manera se autoriza se lleve a cabo la licitación pública para la adquisición e instalación de 8.000 luminarias de tecnología LED descritas en este documento para ejecutarse durante la actual administración municipal de conformidad con el dictamen respectivo de igual manera se autoricen los demás puntos especificados tanto dentro de la comisión de la sesión como en el mismo documento le solicito a la secretaria general de lectura el punto siguiente que corresponde al inciso H si con su permiso el inciso H es un dictamen de la comisión de asiento y patrimonio para que se autorice la ampliación al presupuesto de ingresos y ingresos del ejercicio fiscal 2019 de 645 millones 108 mil 852.12 pesos a 647 millones 440 mil 608 punto 46 pesos en virtud de lo siguiente rendimientos financieros recursos 5434 fortalecimiento financiero para la inversión 177 mil 429 punto 38 rendimientos financieros recursos 5428 fondo de apoyo a comunidades para restauración de monumentos y bienes artísticos son 15 mil 587 punto 11 rendimientos financieros recursos 40 perdón 5425 68 mil 92 punto 55 rendimientos financieros recursos 50 mil 426 345 mil 916 punto 53 rendimientos financieros recursos 50 mil 427 programas regionales 23 mil 194 punto 09 rendimientos financieros recursos 50 mil 50 mil 432 63 mil 492 punto 68 rendimientos financieros recursos 50 420 621 mil 783 punto 99 rendimientos rendimientos financieros recursos 60 10 5 mil 747 punto 14 rendimientos financieros recursos 50 mil 435 153 mil 12 punto 87 rendimientos financieros recursos 50 mil 119 2 mil 500 aportaciones de terceros 255 mil remanentes coparticipación fortasex 100 mil recursos financieros de 10 100 recursos fiscales 500 mil generándose un total de 2 millones 331 mil 756 pesos con 34 centavos es cuanto gracias bueno todos tenemos ahí en nuestras manos este documento yo creo que ya lo acaba de leer todo la la secretario está por demás este dale otra vez lectura es nomás aumentarle a 600 a 645 millón 108 mil 852 punto 12 la cantidad de 2 millones 331 mil 753 56 6.34 que nos da un total de 647 millones 440 mil 608 punto 46 ese es el aumento de que daría el cambio de presupuesto quienes estén por la afirmativa del cambio de presupuesto a favor de levantar la mano se aprueba unanimidad el acuerdo queda de la siguiente manera se autoriza la ampliación al presupuesto de ingresos y egresos del ejercicio fiscal 2019 de 645 mil ciento ocho punto cincuenta y dos punto doce a seiscientos cuarenta y siete mil cuatrocientos cuarenta seiscientos ocho punto cuarenta y seis conforme al dictamen respectivo le solicito a la secretaria general de lectura al punto siguiente que corresponde al inciso y sí con su permiso ese es un dictamen de la comisión de hacienda y patrimonio donde solicita se autoricen los ajustes presupuestales siguientes ajuste número cuarenta y cuatro de la dirección de tesorería municipal de diversos recursos federales y estatales para realizar el reintegro correspondiente y proceder a la cancelación de las cuentas bancarias este es por un millón cuatrocientos sesenta y cinco mil seiscientos cincuenta y seis pesos con treinta y cuatro centavos ahí están desglosados cada cada cantidad el ajuste número cuarenta y cinco es de la dirección de tesorería municipal para realizar el reintegro de la tesorería de la federación y proceder a la cancelación de la cuenta bancaria del recurso cincuenta cuatro veinticinco fortalecimiento financiero para la inversión partida tres noventa y seis otros gastos por responsabilidades proyecto cuatro rendición de cuentas claras y transparentes por la cantidad de ocho mil pesos el ajuste cuarenta y nueve de la dirección de tesorería municipal para realizar el pago de servicios financieros del recurso cincuenta mil cuatrocientos veintiocho fondo de apoyo a comunidades para restauración de monumentos y bienes artísticos partida trescientos cuarenta y uno servicios financieros y bancarios proyecto cuatro rendición de cuentas claras y transparentes por la cantidad de seiscientos pesos ajuste número cincuenta dirección de la tesorería municipal para realizar el pago del recurso cincuenta mil ciento diecinueve fondo de infraestructura social municipal partida trescientos cuarenta y uno servicios financieros y bancarios proyecto cuatro rendición de cuentas claras y transparentes por la cantidad de dos mil quinientos pesos ajuste número cincuenta y uno delegación de pegueros proyecto cincuenta y siete festividades fiestas de pegueros recurso diez mil cien partida trescientos ochenta y dos gastos de orden social y cultural con un importe de quince mil pesos en virtud de la aportación realizada por la empresa tequila San Matías para el pago de sonido con motivo de las fiestas patronales de dicha delegación ajuste número cincuenta y dos dirección de turismo proyecto ciento dieciséis festivales y eventos de la perla de los altos recurso diez mil cien partida trescientos ochenta y dos gastos de orden social y cultural por un importe de setenta mil pesos en virtud de las aportaciones con motivo de la realización de las fiestas patias del mes de septiembre en el municipio ajuste número cincuenta y tres delegación de mezcala de los romero proyecto diecinueve impulsando la economía con las festividades de la delegación recurso diez mil cien partida trescientos ochenta y dos gastos de orden social y cultural por un importe de diez mil pesos en virtud de las aportaciones realizadas por la empresa denominada coronalteña para la realización de las fiestas patronales de dicha delegación ajuste número cincuenta y cuatro oficiería mayor administrativa proyecto ciento veintinueve compromisos económicos de los empleados de los empleados recurso diez mil cien partida cuatrocientos cuarenta y uno ayudas sociales a personas por un importe de cien mil pesos en virtud de los remanentes de la coparticipación del recurso fortaseg del fondo para el apoyo económico a viudas del personal operativo fallecido en el cumplimiento de su deber ajuste cincuenta y cinco jefatura del hombrado público proyecto cien todos mantenimiento del hombrado público recurso diez mil cien partida dos cuarenta y seis material eléctrico y electrónico por un importe de quinientos mil pesos para la compra de material eléctrico y luminarias en virtud de que el presupuesto ajuste cincuenta y seis jefatura de servicios municipales perdón generales proyecto treinta y siete mantenimiento de edificios públicos partida trescientos cincuenta y uno conservación y mantenimiento menor de inmuebles recurso diez mil cien por la cantidad de ciento y cinta mil pesos para el pago de mantenimiento de vitrales y vidrios dañados es cuanto adelante el licenciado Alfredo de Jesús tiene el uso de la voz bien eh no cuenta tienes manos el dictamen es únicamente eh ajustes presupuestales dinero que ya no nos corresponde tenemos o que regresarlo al estado o la federación o bien a particulares digo ya se numeró por parte de la secretaria general es cuanto entonces quienes estén por la afirmativa favor de levantar la mano se aprueba por unanimidad el acuerdo queda de la siguiente manera se autorizan los ajustes presupuestales que se especifican en el dictamen anexo le solicito a la secretaria general de lectura el siguiente punto que corresponde al inciso jota sí con su permiso este es un dictamen de la comisión de hacienda y patrimonio para que se autoricen las modificaciones presupuestales siguientes transferencia ciento veintidós de la coordinación de recaudación para la adquisición de una motocicleta y prendas de protección para el personal notificador conforme a lo siguiente es por sesenta mil pesos la la transferencia la ciento veintiocho coordinación de recaudación para la compra de uniformes para el personal notificador conforme a lo siguiente que es la cantidad de veinte mil pesos transferencia ciento treinta y tres delegación de San José de Gracia para la compra de material eléctrico necesario para dar mantenimiento a la delegación por la cantidad de dos mil quinientos pesos comisaría de seguridad pública para la compra de material eléctrico por diez mil pesos dirección de tesorería municipal para adquisición de formas valoradas para el área de recaudación mil pesos transferencia ciento cuarenta y cinco delegaciones de San José de Gracia para la compra de una podadora para el mantenimiento de las áreas verdes de la delegación siete mil quinientos pesos jefatura de maquinaria y vehículos para la compra de aceites y lubricantes por la cantidad de sesenta mil pesos la jefatura de maquinaria y vehículos para la compra de refacciones y accesorios para vehículos por cien mil pesos transferencia ciento cuarenta y nueve dirección de proveeduría municipal para la compra de artículos de limpieza ciento cincuenta mil pesos transferencia ciento cincuenta y dos coordinación de inspección a reglamentos para la compra de un aire acondicionado cuatro mil pesos es cuanto adelante obviamente licenciado tiene el uso de la voz igualmente en la lo trabajaron la comisión de licencia de hacienda y patrimonio son en este caso modificaciones presupuestales para que para que cada dependencia bueno que ya las enumeraron son varias tenga mejor funcionamiento no o son necesidades que tiene cada dependencia es cuanto adelante conches bueno con con permiso compañeros nada más quisiera este comentarles que dándonos la tarea de revisar cada una de las diez modificaciones presupuestales de cada uno de ellos nos dimos cuenta que San José de Gracia han ahorrado para la compra ahorrado en diferentes rubros para la compra de su podadora ya que ellos dicen que ellos mismos pueden darle el mantenimiento y así nos ahorrarían se ahorraría tepatitlán hasta en la gasolina mandar a la gente podar y yo quisiera esto tomarlo sí de ejemplo porque es un un delegado muy consciente desde el momento en lo que nos está pidiendo es consciente y está está solucionando problemas del municipio y apoyando para darle solución a situaciones adversas muchas gracias bueno quien esté les pido levanten su mano si estará a favor de aprobar el punto expuesto se aprueba por unanimidad el acuerdo queda de la siguiente manera se autoriza las modificaciones presupuestales que se describen en el rectamen en el respectivo dictamen le solicito a la secretaria general de lectura el punto siguiente que corresponde al inciso k si con su permiso es un dictamen de la comisión de hacienda y patrimonio donde solicita primero se autoriza el convenio general de colaboración que celebra por una parte nacional financiera sociedad nacional de crédito institución de banca de desarrollo en su carácter de fiduciaria del fideicomiso denominado fondo jalisco de fomento empresarial fojal y por otra parte el municipio de tepatitlán de morelos jalisco aprobado en la segunda sesión ordinaria del comité técnico del fondo jalisco de fomento empresarial a través del acuerdo ct-26-02-19-06 de fecha 26 de febrero de 2019 para la creación de la academia fojal y el fondo de garantía fojal tepatitlán instrumento para financiamiento de micro y pequeñas empresas segundo se faculte a los representantes del municipio de tepatitlán de morelos jalisco los ciudadanos marilena de anda gutiérrez alfredo de jesús padilla gutiérrez lucía lorena lópez villalobos y josé maría gómez martín en su carácter de presidente municipal síndico municipal secretario general y encargado de la hacienda y tesorero municipal respectivamente para la firma del convenio correspondiente es cuando nuevamente elegida la media tiene el uso de la voz gracias presidente bueno en este tema de ocabe señalar que es muy importante ya que por medio del gobierno del estado junto con lo que es fojal solamente tres municipios del estado de jalisco han recibido esto para hacer este convenio que son 25 millones de pesos para dar créditos a empresas pequeñas y medianas somos tres municipios solamente de jalisco y tepatitlán es uno de ellos que es lo que solicitamos aquí solicitamos la firma de un convenio en donde se haga gran como garantía pues que el ayuntamiento de tepatitlán ponga dos millones y medio de pesos que es el 10% de lo que nos otorga el gobierno del estado por si alguno de los que reciben los créditos no pagaran pero todo está perfectamente bien controlado tanto por el gobierno del estado los filtros como por el municipio de tepatitlán nos recibiríamos 25 millones de pesos aquí en tepatitlán por medio de fojal y si si quedar que quede bien claro que nosotros como municipio que pudiéramos hacer un un equipo que fuéramos la con la comisión de promoción económica igual junto con la comisión de hacienda y patrimonio donde nosotros decidiéramos el primer filtro para armar los expedientes de las empresas que quieren participar pero si si quiero aclarar que la decisión final la tiene completamente el gobierno del Estado. Ellos reciben los expedientes completos que ya pasaron el primer filtro por el municipio y ellos son los que deciden a cuáles empresarios se les da el crédito. Cada crédito es hasta por 500 mil pesos. Lo que recibimos son 25 millones de pesos. Somos Guadalajara, Tlaquepaque y Tepatitlán. ¿No recuerdo si es Tlaquepaque o Zapopan? Sí, bueno, Zapopan. De la zona metropolitana. Entonces, creo que es un tema muy importante. ¿Por qué? Porque van a llegar 25 millones de pesos para empresarios de Tepatitlán, que es pequeños empresarios, medianos empresarios, grandes empresarios. Obviamente, todo el tema de... Pequeños y medianos, grandes no, grandes ya tienen. Pequeños y medianos empresarios de Tepatitlán, donde 500 mil pesos te pueden ayudar a arrancar un muy buen negocio, a darle continuidad a un proyecto que tienes atorado, o a mejorar algo. Entonces, las bases, las convocatorias y todo este tipo de información se está manejando directamente por el área de Fojal, que se encuentra en la central camionera, pero sí seremos nosotros como regidores quien daremos el primer filtro dentro de la comisión para recibir y armar los expedientes. Gracias. Es cuanto. Adelante. Solo una duda. No es a fondo perdido, ¿verdad? No. 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 Ok. Les pido levanten sus manos si están a favor en aprobar el punto expuesto. Se aprueba por unanimidad. El acuerdo queda de la siguiente manera. Se autoriza el convenio general de colaboración que celebran por una parte Nacional Financiera, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca del Desarrollo, en su carácter de fiduciaria del fideicomiso, denominado Fondo Jalisco de Fomento Empresarial Fojal, y por otra parte, el municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, para la creación de la Academia Fojal y el Fondo de Garantía Fojal Tepatitlán, instrumento para financiamiento de micro y pequeñas empresas, de conformidad con el dictamen anexo. Le solicito al secretario general de lectura el punto siguiente, que corresponde al punto seis. Sí, con su permiso. Esa es una solicitud por parte de la ciudadana presidente municipal, María Elena de Anda Gutiérrez, donde solicita se autoriza habilitar como recinto oficial la explanada de la Plaza Morelos, en el centro de esta ciudad. El motivo, digo, perdón, el próximo viernes 20 de septiembre del año en curso, a las 18 horas, para llevar a cabo la sesión solemne de este honorable ayuntamiento, con motivo de la conmemoración del 136 aniversario de la elevación a categoría de ciudad del municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco. Es cuanto. Gracias. Bueno, como ya todos sabemos, el próximo 20 de septiembre Tepatitlán cumple 136 años de haber sido nombrada ciudad. Y ese día se había dicho que a lo mejor no íbamos a tener sesión solemne, pero yo creo que la fecha lo amerita. Y además, después de la sesión solemne va a haber un concierto con la sinfónica en frente y en la parroquia. Y no recuerdo si el pastel va a ser después de la sesión o antes de la sesión. van a ser 60 metros, no, 50, ya le estoy exagerando, 50 metros del pastel que nos va a donar la panadería alteña. Entonces, pues, yo creo que es muy digno que Tepatitlán tenga su sención solemne, o sea, nosotros juntos para conmemorar nuestra ciudad y después la música. ¿Por qué? ¿Qué dije? ¿Qué te dudaron? No, no, me reí de Toño. Toño. Son 50 metros. Son 50 metros. De toda la ciudad. Son 136 años. Sí. No, y vamos para romper récord. Grínez, que es de 400 metros. Yo creo que lo queremos romper pronto. Dos kilómetros y veas en la muerte. Sí. Dijeron, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Sí, pero hay que venir los ratos más pequeños que tienen. Ahora, tú con 50 tenemos. Sí, ¿verdad? Entonces, esa es la solicitud. Pedir que se habilite la esplanada de la Plaza Morelos el día 20 a las 6 de la tarde para llevarse a cabo la sesión solemne. Quienes estén adelante, Concha. Nada más una duda. ¿No es muy costoso hacerlo en la plaza? O sea, no nos va a llevar mucho... No vamos a hacer templete. Ah, ok. Nada más eso. Nomás pedirle a Dios que no llueva. Si llueva, pues nos corremos a la... ¿A la... ¿A la... ¿A la... ¿A la... No? Al kiosco. Va a ser en la Plaza Morelos. Muy bien. Si llueve, pues... Bueno, es pronto, es sesión solemne. Nomás para darle... No, no. Nomás para darle la categoría que tiene la fiesta. Entonces, quienes estén por la afirmativa, a favor de levantar su mano. Se aprueban por unanimidad. Entonces, el acuerdo queda de la siguiente manera. Se autoriza habilitar como recinto oficial la esplanada de la Plaza Morelos en... Bueno, podríamos ponerle, Lucía, no sé si en dado caso de una vez que quedara este... escrito en dado caso que hubiera lluvia en ese momento, trasladarnos a la... a la... Casa de la Cultura donde se llevaría a cabo esta sesión para que ya quede habilitada también. Pero en... en primera instancia sería la Plaza Morelos. En dado caso que no se pudiera llevar ahí, nos trasladamos a la Casa de la Cultura. No va a llover. También se van a poner de fiesta junto con nosotros. En vez de pastel va a ser, ¿cómo le llaman? En vez de tres leches con tres aguas. Entonces, nuevamente les digo cómo queda el siguiente acuerdo. Se autoriza a habilitar como recinto oficial la esplanada de la Plaza Morelos en el centro de la ciudad o la Casa de la Cultura en dado caso de que hubiera lluvias el próximo viernes 20 de septiembre del año en curso a las 16 horas para llevar a cabo la sesión solemne de este honorable ayuntamiento con motivo de la conmemoración del 136 aniversario de la elevación a categoría de ciudad del municipio de Tepayitlán de Morelos, Jalisco. Le solicito a la Secretaría General de lectura el punto siguiente que corresponde al inciso 7 que es varios 1. Sí, con su permiso. Esta es una petición por parte del Partido de Movimiento Ciudadano por la Presidente Municipal Licenciada Marilena de Anda Gutiérrez mediante el cual quiere hacer a ustedes un informe relacionado con la calificación crediticia del municipio de Tepayitlán. Bueno, este punto es más informativo para... Ya creo que ya se los mandó por WhatsApp Miriam pero sí yo creo que es cosa de presumir lo que se ha logrado en esta administración gracias a todos ustedes que nos han apoyado. Quisiera tomar la palabra para comunicarles a cada uno de ustedes que el día de hoy la agencia calificadora Fish Rating ha publicado oficialmente la calificación crediticia de Tepayitlán. De forma breve quisiera resumir los datos más relevantes puesto que ya en su momento haremos una explicación detallada del reporte generado por la agencia. Me es grato informarles que la calificación asignada a nuestro municipio ha sido más que positiva. La calificación asignada es A menos con perspectiva de estable que en términos menos técnicos quisiéramos destacar algunos detalles. Nuestra calificación se ubica muy por encima de la calificación soberana del país. Nuestra calificación se ubica a la par de la calificación crediticia del Estado de Jalisco. Igualmente no se ubica en el mismo bloque de la calificación de los municipios como Guadalajara y Zapopan. Nos reconocen que a partir del 2018 y 2019 hemos controlado el gasto operativo en un 16%. Reconoce el no ser un municipio que compromete participaciones federales por adelantado y además mantiene asegurado y ordenado su gasto corriente. Reconocen nuestra capacidad de ingresos y los proyectos que están en operación y los proyectos de nuestro gobierno. Finalmente destaca que los compromisos de deuda del municipio no representan contingencias peligrosas para el municipio. Me siento muy contenta de este trabajo puesto que todos ustedes como regidores y sobre todo a la ciudadanía esta calificación es el aval de nuestro trabajo como administración. Nos da certeza de la solvencia financiera de Tepatitlán y así mismo nos da como administración los parámetros para mantener el orden que hoy se nos reconoce. Muchas gracias y yo creo que esto es de verdad para felicitarnos a los 16 ediles que conformamos este ayuntamiento y sobre todo también a todos nuestros directores que tienen también mucho que ver dentro de esta calificación. Decirles que una de las principales calificaciones o sea que nos hacen ver es que aún sin el respaldo sin el dinero que nos debería de estar mandando la federación hemos salido adelante sin el dinero no nos hemos endeudado hemos salido adelante sin la cooperación federal. Muchas gracias. Entonces le solicito a la secretaria general este lea varios dos. Sí, con su permiso esta es una solicitud por parte de la regidora María Concepción Franco Lucio regidora del Partido Revolucionario Institucional mediante el cual solicita informe sobre el acuerdo legislativo número 381 diagonal 62 diagonal 19 referente educación es cuanto. Adelante regidora. Muchas gracias. En la sesión ordinaria del 15 de agosto del presente se nos remitieron los acuerdos legislativos uno de ellos el 381 que entrega de la entrega de mochilas útiles escolares calzado escolar que se lleve a cabo dentro del inicio de clases antes del acabo antes del inicio de clases perdón turno que se pasó a la comisión edilicia de educación innovación ciencia y tecnología el 26 de agosto dio inicio a clases y aún no han recibido estos beneficios me gustaría saber a nuestra presidenta de la comisión porque no tuvimos reunión para esto que se nos turnó pero tampoco se sabe qué es lo que está pasando Buenas tardes compañeros regidores con su permiso presidente ¿me escucha? No a ver Ya Hola buenas tardes con su permiso compañeros regidores informarle regidora maestra Conchita si bien es cierto no tuvimos la comisión porque los turnos fue una recomendación de este acuerdo donde como usted lo mencionó es sobre la entrega de mochilas útiles y uniformes como usted lo recuerda en el municipio de Tepatitlán es el único de los municipios a nivel Jalisco que está confeccionando los uniformes no tenemos la totalidad de aunque si bien el gobierno del estado nos hizo esa recomendación no contamos con la totalidad de los materiales para hacer la entrega pero lo que ya se cuenta en el municipio el municipio ha hecho todo lo posible para llevarlo a cabo y se encuentra en resguardo de las escuelas el material que ya se encuentra en el municipio en lo que nos de luz verde para entregarlo ya a los padres de familia pero lo que ya se encuentra se entregó al municipio ya está en las escuelas es cuanto si luz verde de quien para entregar lo que pasa es que no está completo el material y se quiere entregar al 100% entonces se concluyó con la entrega de calzado para primaria y secundaria que hasta el día de hoy estuvieron entregando a cada uno de los planteles escolares y las mochilas no se tienen completas entonces no podemos entregar a lo mejor unos grados y otros se pretende que se llegue la totalidad de mochilas para poder entregárselas a los padres de familia bueno nada más si a mí me llama mucho la atención y bien bien lo saben que los padres de familia cuando va a entrar el niño a la escuela lo que necesita es su material para entrar en esto nos queda claro que si no existe la capacidad de hacerlo o si no tenemos el remedio para hacerlo es mejor no hacer las cosas Tepatitlán invirtió mucho dinero para poder entregarles a los padres de familia el día martes si si este pasé por una escuela y afuera de esa escuela pública está un letrero donde dicen adquirir los uniformes en tal venta en una tienda entonces la verdad es que dije bueno esto es una total desinformación cuando yo les puedo enseñar la fotografía y en qué escuela está y no quiero evidenciar a nadie pero esto es falta de algo que nos o comunicación o algo nos está faltando si en una escuela hay un letrero donde adquirir uniformes en tal tienda entonces los papás ya los van a comprar qué necesidad gastar en uniformes y después de 15 días que llevamos ahorita si los niños no llevan cuadernos ni los maestros ni los padres de familia van a esperar a que nosotros decidamos entregarles o podamos entregarles para que para que puedan adquirir sus cosas van a comprar compañeros van a comprar y todos y si tienen hijos lo haríamos iríamos y compráramos el material porque aunque nos cueste y aunque no tengas dinero lo consigues porque vale más comprarlo y no esperar a que los niños 15 días ya ahorita tengan retraso con material educativo para poder trabajar de otra forma si ya adquirieron mochila pues para que les damos otra mochila si ya tienen su mochila ya no la van a cambiar si ya tienen cuadernos pues ya van a utilizar los que ya les compraron entonces creo que este dinero esta inversión que no fue pequeña es grande y pues no está llevándose a cabo bueno pero esto no es culpa nuestra es el Estado el que no ha enviado las 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 y el gobierno del Estado ponía otros 50% pero también se entregaban tarde con chichera yo era yo era adquisiciones estaban adquisiciones y se entregaban igual de tarde que ahorita no entregábamos con chichera no entregaban antes de iniciar a clases ni al terminar el ciclo ni al inicio también se entretenía el ciclo pasado y el antepasado se entregaron a tiempo ahí sí me tocó ir a entrega de mochilas y útiles escolares entonces por tal motivo sí le puedo decir y otra cosa daban el 50 y el 50 ahora si ellos lo manejaron con un 20% nada más nos están poniendo cómo lo vamos a hacer de qué manera y en qué tiempo creo que ahí nos tenemos que defender un poco presidenta es nuestro municipio es nuestra gente y es el dinero del municipio vienen el 23% a entregar todo si quiere hacer un acto protocolario nosotros ya pedimos la solicitud de que nos den se envíen ya todos las mochilas y se entreguen las mochilas aunque el acto protocolario sea después eso ya hablamos nosotros con eso pero decirte que nosotros que quisiéramos haber tenido de verdad los mochilas con útiles y haberlas entregado pero te digo nuevamente no es cuestión nuestra estoy de acuerdo contigo que nosotros estamos pagando más de lo que ellos lo están haciendo de lo que ellos están poniendo pero ellos son los que traen el material en una sociedad de un negocio el que el mayoritario tiene la palabra yo sé que es el gobierno pero somos autónomos también hay que poner un poquito más exigentes yo te invito te invito como regidora tienes la misma posibilidad que yo hablar con el con el secretario Ramón Guerrero te puedo dar el teléfono y te comunicas con él y no hay ningún de verdad o sea te lo digo en buen sentido para que veas en el que no es la postura no es mala postura no tienen o sea a lo mejor todavía no tienen la entrega de todo el material bueno estas son cosas también para en un futuro tener cuidado y si no pues hacerlo nosotros o muchos muchos municipios se lo digo porque ayer tuve una reunión muchos municipios no le entraron no le entraron al 20% que ponía el gobierno del estado y lo hicieron ellos mismos y ellos mismos lo entregaron entonces se quitaron ese problema si es el 20% yo sé que nuestro municipio es grande que ese 20% si nos ayuda pero en este momento a la población no nos ayudó a la población le perjudicó yo nomás te digo una cosa estás dando un cuaderno de este en un año no nomás vas a utilizar esos cuadernos vas a tener que comprar más entonces los cuadernos que te vayan a dar dentro de 8 o 10 días los puedes guardar y utilizarlos cuando vayas a cuando se terminen los que tu papá te compró pero ya no es nuestro ya no es nuestro objetivo perdón pero nuestro objetivo era ayudar a la gente a este ingreso a clases entonces yo creo que pues si no entonces hay que esperarnos no lo demos ahorita y a mitad de año se los damos que es cuando realmente los necesitan pues a lo mejor sí Conchis pero yo te invito de verdad que hables por teléfono con el secretario Ramón y este y les pongan ese ese tema y ya lo que te conteste ya nos dices va a ser lo mismo que me contestó a mí pero estamos de verdad tú tienes la misma autoridad que yo de hacerlo muy bien con gusto nada más para abundar un poquito en el tema maestra Conchita recuerde que a lo mejor comentando el la publicidad que encontró en la escuela de que compraran sus uniformes recuerden que el uniforme que se le entrega por parte del ayuntamiento es el de Gala los papás tienen que comprar el uniforme deportivo entonces posiblemente se refería a esa parte porque igual se le pidió la estructura educativa en base a esta situación el que dadas las condiciones pues empezan a trabajar a lo mejor como usted lo menciona con otras cuestiones para que los papás y las familias de Tepa se vean beneficiado con este apoyo que se les está otorgando por parte del ayuntamiento de Tepatitlán es cuando yo quiero nomás platicar de la experiencia mi última experiencia que tuve en la entrega de las mochilas con útiles no había uniforme ni nada supongo que el problema más grande es los uniformes y los zapatos pero anteriormente y yo creo y yo creo que el tiempo nos va a tener que como el tiempo es sabio en la vida el gobierno del estado va a tener que en su momento pues tomar otro tipo de decisiones que pasaba la última vez que tuve la oportunidad de entregar este programa previo al inicio del ciclo escolar se le entregaron las mochilas con útiles a todas las escuelas públicas del municipio ya para el primer día de clases todas las escuelas tenían sus mochilas con sus útiles y se los entregaron a los alumnos y solamente agarramos una semana para los actos protocolarios pero ya llegamos a la escuela prácticamente al 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 pequeño discurso de en este caso el presidente un espalenturo pero ya tenían las mochilas y los útiles los muchachos yo creo que el gobierno está en este caso Ramón Guerrero creo que es Ramón mochilas ¿no? sí y también tiene experiencia como el alcalde de Puerto Vallarta en este tema pero sí hay que exhortar al gobierno de Estado al encargado de programas de que no se vuelva a repetir esto porque sí es una situación muy triste lo digo porque yo tengo dos niños y emocionados ellos el primer día con su mochilita y sus cuadernos y pues así están todos los niños ¿no? y lo que tiene que enseñar adelante gracias bueno yo sugeriría que se revalorara este tema pues no sé la regidora de educación la presidente municipal si la regidora conchita participa excelente los que sepan de este tema para que yo siento que la gente no está valorando por lo menos los uniformes experiencia de una una persona pero ella me dijo que otras compañeras en la colonia del Carmen ni siquiera sé cómo se llama la escuela o si hay más escuelas de la colonia del Carmen me dijo este pregunté que si ya les habían dado los uniformes y me dijo que no pero que su niño y su niña ya llevaban uniformes porque los uniformes no les quedaban les quedaban flojos les quedaban largos les quedaban feos y se ve a la parisina vale 30 pesos el metro está ancha la tela se lo haces en un 2x3 yo no me espero a que me den uniformes entonces habría que volver a tratar esto que tan valorado es el uniforme tal vez algunas personas de extrema pobreza tal vez si lo valoren pero pues habría que volverlo a analizar para que no se haga un gasto inútil que esos uniformes que les gusta que se van a quedar ahí sin usar Carmelta pero eso yo creo que es la minoría de verdad la gran mayoría te agradecen de verdad porque a mí me tocó irlos a entregar te agradecen esas ayudas a nosotros a lo mejor con 30, 60 pesos vas a decir es un uniforme mucha gente no lo puede ni eso de verdad digo nada más para aclararle señora Carmelita a cada uno de los padres de familia se les invita a que llenen una papeleta en esa papeleta ellos deben especificar su talla de tanto de camisa de pantalón y falda y de su calzado escolar entonces tu padre de familia firma su talón tenemos padres de familia que en su momento decidieron no solicitarlo y a ellos no se les obligó entonces a los padres de familia que lo solicitaron es a quien se les va a entregar a quien no lo solicitó y decidió y fue consciente decir yo no lo necesito dénselo a otro padre de familia ellos no lo solicitaron nada más aclarar a lo mejor ese punto que se les entrega lo que ellos solicitaron ¿sí? y a lo mejor también ahorita estamos en el proceso de que conforme inició el ciclo escolar los niños de primero no estaban dados de alta en el sistema por eso también es un poquito el que se está tomando la información de los niños de primer grado que anteriormente no se les entregaba ¿sí? pues yo insisto que la ayuda de uniformes es complicada es complicada para que realmente se aproveche mochilas y útiles excelente pero yo dudo mucho de la ayuda de uniformes pero en fin es mi opinión mira Carverita yo nada más te digo una cosa ahorita entras a las escuelas y ves a todos los niños uniformados con el mismo uniforme bien tratadito nuevo todos ibas a otros años había niñas con el uniforme a media pierna o a media pierna chamorro a media piernita acá porque no eran uniformes de ellos se los estaban regalando o se los pasaba la hermanita mayor algo así ahora de verdad yo los voy a invitar todo el que quiera acompañarme a entregar esos uniformes después a eventos donde ya están los niños con sus uniformes todos todos iguales zapatos y uniformes es cuando te da gusto y que tú dices gracias que pudimos hacer esto porque ves no ves diferencia en ningún niño y en otras ocasiones si ves muy marcada la diferencia de los niños y aquí ya no bueno yo creo que a ver ya nada más para terminar y decir exactamente yo creo que que la mejoría si se ve una vez todos los niños uniformados habrá gente que no lo valore eso es su problema decirles que por parte del ayuntamiento se está preocupado porque tengan orden y la mayoría de los niños si estén uniformados yo creo que nada más es pedirle un poco de paciencia a los papás los uniformes junto con las mochilas van a llegar ya lo explicó la presidenta ya explicaron varias personas el porqué del retraso solo es comentarles eso poquita paciencia y todo les va a llegar y pues por parte de los maestros que si hay un poco de tolerancia para que esperen a que lleguen los uniformes es cuanto muchas gracias regidora a ver sí a ver adelante compañeros nada más para informarles que conforme a lo que platicamos hace rato por petición de nuestro regidor chacho la convocatoria de la concesión del palenque si la alcanzamos a mandar al 7 días si se publica el día de mañana solamente explicarles se publica en una cuartilla solamente la carátula de la convocatoria y ahí mismo se les remite al link de la página del ayuntamiento para que ellos entren y la descarguen ¿sale? nada más para que estemos en el entendido muchas gracias ok muchas gracias sí nada más rapidísimo abordando el tema del punto me parece efectivamente que tenemos que tener la información todos miren se está haciendo una estrategia muy importante en el área de educación ya se han entregado más o menos 14 mil pares de zapatos y obviamente mochilas que tiene todo el sistema preescolar ya está también ya hay mucha gente del municipio que está esperando que nos llegue esos embarques para cual ya ponernos a trabajar inmediatamente el lunes supuestamente ya nos llega nos está llegando todos los camiones ya con todo el tema del primario y secundaria nosotros como ayuntamiento ya estamos preparados para cuando nos llegue eso inmediatamente hacer los paquetes y mandarlos obviamente hay tolerancias donde los maestros ya les dan a los alumnos la oportunidad que el que no tenga un uniforme bueno no pasa absolutamente nada no es obligatorio y también en cuanto a los útiles escolares al menos dos o tres materias o un dos o tres cuadernos ahí hacen sus materias es decir si los maestros tienen este chip creemos que la logística el maestro Armando junto con Gloria del tema de programas sociales y obviamente con Blanca están llevando y nos preocupan a todos nosotros esta parte esperemos ya el lunes llegue el último embarque para trabajar las mañanas tardes noches para inmediatamente se otorga esto nada más una cosa este creo que la indicación o los maestros no están tomando la indicación de vida los zapatos los tienen ellos pero no se han entregado entonces si fuéramos entregando por lo menos los zapatos que ya se repartieron la gente se empieza a dar cuenta que si se les va a dar y otra para todos nuestros compañeros papás que llevan a sus niños aunque la escuela diga que tienen un uniforme no en los derechos humanos dice que no se puede privar de la educación ni a molestar a ningún niño por falta de uniforme por tal motivo la Secretaría de Educación también queda claro que puede ser dentro de su reglamento pero no pueden impedir ni marginar a un niño que no lleve uniforme gracias bueno entonces ok ya los los entregamos no habiendo más asuntos que tratar se da por terminada la presente sesión siendo las las 16 horas con 54 minutos del día 6 de septiembre del 2019 recordándoles a los ciudadanos integrantes de este honorable cuerpo de licio que la próxima sesión con carácter solemne tendrá verificativo el día lunes 9 de septiembre del año 2019 a las 17 horas en el recinto oficial para la sesión el auditorio de la casa de la cultura doctor de jota jesús gonzález martín localizado en la calle san martín 35 en esta ciudad muchas gracias y nos vemos gracias 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 ¡Gracias!